¡Hey! ¡Buenos días! Estamos en el futuro y ustedes preguntarán ¿por qué? Porque estamos en la Ciudad de México, son dos horas más que Tijuana, así que yo acá estoy en un viaje en el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.